de la mañana, y uno de los temas es la discusión por el futuro de Aerolíneas Argentinas. Hay dos proyectos de ley en marcha, los dos tienden a la privatización, veremos si se trata, hay una decisión del PRO fundamentalmente, acompañada y en combinación con la Libertad Avanza, con el gobierno, para que se debata en diputados lo antes posible la venta de la empresa. Y está en línea de teléfono Juan Pablo Macieri, que es vocero de APLA, en la Asociación de Pilotos de Aerolíneas. ¿Qué tal, Juan Pablo? Reynaldo Siete Case, lo saluda en radio con vos. ¿Qué tal, Reynaldo? ¿Cómo estás? Buen día. Bien, ¿cómo están siguiendo este proceso que se inició en diputados? En principio estamos hoy con una manifestación frente al Congreso, en la que hemos convocado a compañeros y compañeras de nuestra asociación, de la Asociación de Pilotos, pero también en conjunto con el resto de los trabajadores aeronáuticos que conforman APA, que son personal aeronáutico, UPSA y AAA, que nuclea a tripulantes de cabina. Como para hacer una demostración y una oposición, un poco, ¿no?, a lo que pretenden, que fue ni más ni menos lo que pretendió el gobierno de mi ley desde su campaña. Cuando fue la ley de bases intentaron poner Aerolíneas Argentinas como una empresa privatizable, no fue posible por la oposición de muchos gobernadores. Y bueno, finalmente utilizan este conflicto que es puramente de recomposición salarial para partir de denostar a los trabajadores, estigmatizar a quienes conducen, decir que somos bárbaros, salvajes, y nuevamente reinsertar este tema en la sociedad. Conocemos lo que pasa cuando Aerolíneas Argentinas fue privada y fue nefasto. Así que bueno, esa es la situación de hoy, vamos a ver cómo progresa esto en la Comisión de Transportes. Yo me he cansado de decir que la eficiencia de Aerolíneas Argentinas no puede estar en discusión, que cualquiera que haya volado, yo lo hice mucho este año porque estoy recorriendo las provincias, presentando un libro, y creo que en los seis viajes que llevo, nunca un avión salió tarde, nunca un avión se retrasó, la atención es muy buena. A la hora de, de alguna manera, justificar la privatización, los argumentos centrales son el déficit que genera y los privilegios que tienen algunos sectores que trabajan en Aerolíneas. Quisiera que me dé respuesta a las dos cosas, ¿no? En cuanto a que por qué la Aerolínea le sigue dando costos extras al Estado, primero, y después lo que tiene que ver con algunos privilegios que se han difundido en las últimas horas, ¿no? Bueno, un principio vinculado a la eficiencia de Aerolíneas Argentinas no requirió de fondos del Estado en el año 2023, a partir de trasladar 13 millones de pasajeros. No requirió fondos del erario público, con lo cual es falso la pérdida que pretenden mostrar permanentemente, en la que dicen que pierde 2, 3 millones de dólares, porque se ponen frases hechas, se repiten muchas veces y después el resto de los oyentes o televidentes van por ese camino. La realidad es que esto no es así. El año 2024 Aerolíneas Argentinas está requiriendo fondos a partir de un plan de retiros voluntarios, en función de que está reduciendo la flota de aeronaves y hay mucha gente que se está yendo. En principio se estaban yendo renunciando a la empresa, en caso de los pilotos, por salario, y ahora fueron 80 más que se fueron a partir del programa de retiros voluntarios. Con lo cual el tema de eficiencia lo podemos discutir, pero tal como decías vos en la introducción, Aerolíneas Argentinas en los últimos 10 años ha logrado ser una empresa de primerísimo nivel, con aeronaves nuevas, con procesos operacionales de excelencia, con seguimiento de la calidad de las operaciones, todo eso que tiene una línea de primera calidad. Respecto a los privilegios, y lo digo en términos en los que lo están poniendo los medios, principalmente funcionarios de primera línea se han encargado de potenciar esta palabra, no son privilegios sino que son derechos que en su momento se pautaron, se plantearon de esta manera, y que tienen que ver con la industria. La industria a nivel internacional se maneja de esta manera. Cuando uno le ofrecen un contrato laboral en una empresa de aviación, dice, no te voy a pagar tanto, te voy a pagar si uno está afuera, por ejemplo, en el colegio de los chicos, y vas a tener tantos días de vacaciones, y aparte hay un programa de pasajes que vas a tener como trabajador de esta empresa aérea. El programa de pasajes son pasajes sujetos a espacios que se ocupan siempre y cuando el avión salga con esos asientos vacíos. ¿Qué sucede? Aerolíneas Argentinas tiene este capítulo dentro de la reglamentación interna, que tiene más de 50 años el capítulo de pasajes, que cada tanto cuando se produce una negociación paritaria, muchas veces la empresa y rubrica del gobierno dicen, bueno, en función de que no podemos alcanzar ciertos parámetros económicos para poder cumplir la declaración salarial, porque se está haciendo, ofrecen un ofrecimiento... Juan Pablo, sí, se había cortado, sí, dígame, ¿le ofrecen qué? ¿Ahí me escuchás? Sí, ahora sí, perfectamente. Juan Pablo, bueno. Perdimos contacto con Juan Pablo Macieri, vocero de APLA. Hay una movilización en las puertas del Congreso de la Nación. Se va a tratar la privatización de la empresa. Qué pena, me interesaba preguntarle un par de cosas más sobre este último punto. Que la empresa no está generando déficit hace un par de años, esto es así. Que la empresa es eficiente, es así. Lo que sí quería preguntarle, porque casi no hay a las líneas de bandera en el mundo. Cuando uno dice, mejor que sea la línea de bandera. Y prácticamente han desaparecido. Ese es un tema para charlar también. Pero alguien está mintiendo, porque si alguien dice que hay déficit y alguien dice que no hay déficit, ahí alguien está mintiendo. El gobierno está mintiendo en este caso. 2023 no hubo déficit, eso lo dice, está en el presupuesto. Pero vos tenés certificado que está mintiendo. Certificado, el año pasado no hubo déficit. ¿A dónde está eso? 2023 no. ¿Y dónde se puede ver? Están en los números de la empresa, si querés, ahora lo buscamos. No hubo déficit el año pasado, en 2023. Pero que dicen que imponen 2 millones diarios. ¿Por qué dicen eso? Eso es falso. Se fueron 1.300 personas de Aerolíneas. Ahora Aerolíneas está pagando a Rolete retiros voluntarios. Está pagando a Rolete. A ver, ¿está otra vez Macieri? Sí, Reinaldo, se cortó, disculpá. Bien, ahí estábamos charlando con el doctor Taglione. A ver, usted decía, el dato que yo también tengo, que 2023, lo llevo otra vez al tema presupuesto, que 2023 no hubo pérdida de la empresa, no hubo déficit de la empresa. Es la misma información que yo tengo. ¿Eso es chequeable en dónde? Eso está en el balance de la empresa auditado por la Auditoría General de la Nación, que lo hacen todos los años. Es información oficial de la que le estoy dando y que disponemos. O sea que estamos dispuestos a charlar de la eficiencia, a charlar de la operatividad de la empresa, pero lo concreto es que Aerolíneas Argentinas hoy está brindando un servicio, lo brindó durante mucho tiempo en diversas cuestiones estratégicas. No voy a hablar de lo que fue la pandemia, lo que fue en algún momento de cuestiones de catástrofes naturales, sino también lo que genera Aerolíneas Argentinas es la conectividad con lugares remotos, en los que aparecen ahí, sí, las rutas no rentables. Entonces Aerolíneas participa generando condiciones de tracción de comercio, de logística, llevando medicamentos, haciendo todo lo que implica INCUCAI. Entonces, cuando nos quieren hacer creer que somos unos salvajes, que por reclamar lo que genuinamente nos corresponden, y sacan... Porque esto sale de adentro de la empresa. Fabián Lombardo es el presidente de la empresa, que descalifica a sus propios trabajadores, a los que él conduce, diciendo que tienen privilegios. Privilegios que él también los tiene y que también los usa, porque no vaya a creer que es un faro de la ética, porque si dice que algo está mal y uno lo usufruta, bueno, es él. Ahora, Maciri, en relación a esto, hay un argumento que para mí me hace pensar, por ejemplo, no hay Aerolíneas de Bandera prácticamente en el mundo, es decir, ya casi ningún país se queda con una empresa aérea. Hay una discusión ahí para tener, porque uno podría pensar incluso que la discusión podría ser si se incorporan capitales privados a la empresa o se busca un nuevo formato como el que puede tener YPF. ¿Usted avalaría en alguna discusión de ese tipo? Primero, no es cierto que no existan Aerolíneas de Bandera. Está Emiratos Árabes, que es totalmente pública esa empresa, es del estado de los Emiratos. Air New Zealand tiene prácticamente un 60 o 70% en manos del estado. Y así podría seguirle. En India hay una empresa que también lo es estatal. O sea, por supuesto que nosotros estamos dispuestos a encontrar la opción que corresponda si es para potenciar a la empresa, para dar condiciones laborales y para hacer un crecimiento genuino de la misma. Acá lo que ponen en discusión es si hay privatización, si hay privatización, no. A partir de un genuino reclamo salarial que se desvirtúa, y yo termino hablando de todas estas cuestiones y no terminamos de resolver el tema que dispara. No, no, está bien, está bien, pero son dos cosas distintas. Una cosa es el reclamo salarial y otra cosa que el Congreso está por discutir la venta de la empresa. No podemos no hablar de eso también. No, está claro, pero el Congreso, o sea, los diputados están llevando nuevamente adelante algo que ya habían anunciado en campaña que iban a hacer, con lo cual son coherentes con lo que están haciendo. Yo le doy el punto de vista de los trabajadores respecto a lo que han sido otras privatizaciones de Aerolíneas Argentinas, en las que han servido justamente para desarmar a la empresa, para vender bienes, para vender los simuladores, vender las sucursales que había en el exterior. Está bien, está bien, pero está hablando con alguien que cree que sí se puede discutir que la empresa sea más eficiente. Por lo menos eso es lo que yo creo, sin necesidad de que se desprenda totalmente de las acciones. Creo que hay un montón de variantes al planteo que hace un sector del gobierno que es la privatización total de la empresa, ¿no? Es que en esos términos nosotros lo hemos planteado. Nosotros, como cuerpo de trabajadores, no nos oponemos a discutir lo que haya que discutir. Si es para hacerla más eficiente, para hacerla crecer, para generar un plan de negocios acorde a los tiempos en los que vivimos. Todo eso está perfectamente claro. Lo que sucede es que venimos con la experiencia de lo que han sido las privatizaciones anteriores. Ahora, si nos tenemos que sentar a trabajar en un proyecto que implique mejorías para los trabajadores, para la empresa, para la conectividad del país, ahí nos van a tener al lado. Hoy no nos han convocado para tener, por ejemplo, cuál es nuestra posición. Esperamos que en algún momento la Comisión de Transporte nos convoque. Ayer, le hago una consulta. Ayer se conoció que, dígame si el dato es correcto, o le pregunto directamente, ¿cuántos pilotos tiene Aerolíneas? En estos momentos Aerolíneas Argentina tiene 1.100 pilotos. ¿Está bien esa cifra para ochenta y pico de aviones? Sí, está bien esa cifra para la cantidad de aviones que tenemos, porque eso es otra verdad a medias cuando se dice tienen tantos aviones y tienen una sobredotación de trabajadores, sin especificar algunas cuestiones que hay que prestarle atención. Aerolíneas Argentina tiene tres flotas. Los aviones vuelan cada uno un tipo de avión, con lo cual eso incrementa un poco la dotación, a diferencia de una empresa que se compara si es monoflota. O sea, no es lo mismo una empresa que tiene solamente un tipo de aeronave que una empresa que tiene tres tipos distintos de aeronaves. Y está la dotación, es muy similar a las empresas que tienen este tipo de configuración, como pueden ser Lufthansa, como puede ser France, como puede ser KLM, que son empresas mayores que no solamente tienen esta cuestión de flota, sino que tienen toda una serie de servicios alrededor para hacer una mejor calidad de las operaciones que está vinculado a mantenimiento, a servicios de rampa... Pero eso también, pero eso no lo hacen los pilotos. No, no, por eso... Pero por eso a uno le dicen, hay 1.100 pilotos para 80 y pico de aviones, 87 creo que son las aerolíneas, y suena raro. Es que suena raro porque no saben, porque hay una serie de cuestiones que marcan del por qué tienen que ser esa cantidad de pilotos por avión, porque es una cantidad de horas X que se vuelan por los descansos, por los días, por... Hay una serie de reglamentaciones que se cumplen y que llevan a un número que está especificado en lo convenido con la empresa, que en estos momentos no tengo exactamente el número, pero que son ocho tripulaciones por avión. Entonces, para cada flota hay que determinar la cantidad de aviones que tiene esa flota y se determina la cantidad de pilotos por flota. Y en estos momentos Aerolíneas Argentina está con la cantidad de tripulación y de pilotos acorde a los aviones de los que dispone. Macieri, le agradezco mucho que nos haya atendido. Vamos a seguir el tema, por supuesto. A disposición cuando quieran. Un abrazo. Un abrazo, gracias. Juan Pablo Macieri, que es vocero de APLA, de la Asociación de Pilotos. Bueno, estas son las cosas... No es que hablo después de cortar, ¿no? Que vos decís, che, está bien, está mal. No lo sé. No lo sé. A mí lo que me preocupa que sea el que quiera encarar el proceso de mejoramiento de Aerolínea sea el que dice, vengo a destruirla. Es decir, yo si fuera diputado de la Nación, no le daría esta facultad a este gobierno. No se la daría. Después lo van a decidir los diputados. Es como que yo diga, a ver, me está entrando agua en el patio de mi casa y se lo voy a dar al arreglo a un experto en demoliciones. O quiero arreglar la heladera que no me funciona y le voy a dar el trabajo a un piromaníaco. Ese es el problema central. Es decir, yo sí creo que Aerolínea tiene que tener una reconversión, una revisión porque si bien no tuvo déficit el año pasado, el Estado Nacional viene poniendo mucha plata en Aerolíneas. Acá está lo que vos decías, la AGN aprobó el balance, el flujo efectivo rozó los 90 mil millones de pesos y no hubo aporte del Estado en 2023. Claro, yo sé que el 2023 fue un año como virtuoso para Aerolíneas a pesar de la crisis, la inflación, etcétera, etcétera. Pero el Estado es verdad también lo otro. El Estado del Tesoro viene poniendo guita en Argentina. Sí, sí, acá decís que hubo déficit el año pasado. Claro, y mucha plata. Por eso, vos decís, pero pará, pero puede ser eficiente, puede no perder plata. Y yo creo que sí. Y yo creo que debería estar abierto también los gremios a discutir la posibilidad de que Aerolíneas pueda ser, no sé, una sociedad anónima con mayoría estatal. ¿Por qué yo hablo de la mayoría estatal? Porque un país como Argentina, si no, se va a quedar sin vuelos. No sé, ¿por qué vas a volar a Formosa si se pierde plata? Vos sos un privado. Bueno, ¿por qué vas a volar a determinados destinos que no sean rentables? Bueno, salvo que tengas alguna participación estatal que te obligue a hacerlo. Ahora bien, el tema es que vos te sentás a discutir qué hacer con Aerolíneas con alguien que dice que anuncia quiero destruirla. Y bueno, yo si soy diputado nacional, no le doy la facultad a alguien que me dice quiero destruirla. Es como que yo le diga, no sé, che, se va a hacer cargo de la radio alguien que viene a destruirla. Y yo no se la daría si fuera a los socios de los dueños. En todo caso, se lo daría a alguien que dice, che, vengo a mejorar, vengo a ver cómo hacemos más eficiente radio con vos. Y bueno, genial. Ahora, si el tipo que dice que viene a ser más eficiente la radio es alguien que se dedica a destruir radios, y mejor no se la doy. Por eso me parece que esta instancia de la discusión es muy importante en el Congreso. Además, ya le dijeron que no. ¿Y por qué le dijeron que no muchos de los gobernadores? Los que mandaron a votar contra que Aerolíneas esté en la lista de privatizadas son los gobernadores de las provincias que dicen, ¿saben qué? Me van a dejar sin conexión. Bueno, nada, es un debate que se va a dar sí o sí ahora, porque hay dos proyectos que presentan, el PRO y la Libertad Avanza para la venta de la empresa.